La semana pasada, lamentablemente, un incendio en Barrio Boto que destruyó totalmente una casa. Así es, pero después de haberlo perdido todo, y afortunadamente solo fueron cuestiones materiales, porque las seis nenas que componen esta familia, los hijos de esta familia, resultaron ilesas, el papá sufrió apenas algunas quemaduras en las manos, y tenemos hoy el testimonio de Carla, esta mamá que nos cuenta cómo han recibido la ayuda, la solidaridad, no solo del municipio, sino también de toda la comunidad. Acá estamos, más que mal vivos, hemos pasado muchas cosas feas, pero gracias a Dios el intendente de Villa María y la municipalidad los ha alquilado a este lugar donde estamos momentáneamente no sé por cuánto tiempo, hasta que vean qué soluciones encuentran con el tema de la casita que nosotros construimos. Y bueno, agradecerle a Dios, más que nada, porque estamos vivos, lo podemos contar, y que mis hijas están todas bien, y bueno, esperando una respuesta, a ver qué será la decisión que tome el intendente, si los va a dar una casita, o va a arreglar ahí, o esperar que los venga a visitar gente de la municipalidad, porque no ha venido nadie, pero han hecho muchas cosas por nosotros. Igual que la gente de Villa María, gente que ha venido que no conozco, les quiero agradecer porque hemos recuperado las cosas que hemos perdido, y muchas veces han venido a no traer algo, sino a preguntar cómo estamos, a escuchar lo que teníamos que por ahí conversar, o por ahí te sentís vacía, o necesitas desahogarte, porque fue un momento muy duro lo que pasamos. Y como estoy hoy, estoy en un lugar que no es mío, trato de cuidarlo porque no es mío, pero le doy gracias a Dios que puedo dormir, aunque sea tengo un colchón a donde puedo acostarme, y un lugar donde puedan reposar mis niños, porque tengo muchas nenas, y bueno, ¿qué otra cosa puedo? Tengo que esperar, a ver qué programa me puede salir, o qué solución me irán a dar, pero no me puedo apurar porque también tengo que darle tiempo al tiempo a las cosas, no hay que desesperarse. Pero bueno, gracias a Dios lo único que pienso es que tengo mis princesas al lado mío, y están todas vivas, no pude llorar a ninguna, que sí, creo que eso no tiene precio si hubiera perdido uno de mis hijos. Quiero decir estas palabras para la gente de mi ciudad, hermosa Villa María, agradecerle para toda esa gente que se acercó, así ellos no hayan traído nada, una palabra de aliento era mucho, decir y agradecer que lo material va y viene, pero le doy gracias a Dios que por lo menos no me sacó ninguna de mis nietas, primero en principal, que todas mis nietitas también. ¿Qué otra cosa puedo pedir? De que no la dejen sola a mi hija nada más, yo no la voy a dejar sola, pero yo sé que acá estuvo el intendente, la gente de la MUNI, tuvimos muchas donaciones, también me quiero referir a eso, que se ha donado mucho ropa, mercadería, hay un dicho que dices, es lindo agradecer y perdonar, entonces hay que agradecer y saber perdonar, por eso mi hija tiene toda la ayuda que le dan. No va a ser malvenido lo que le traigan, porque ella necesita más ropa para las criaturas y mercadería, eso lo está necesitando. Hay gente buena en Villa María, simplemente hay que saberla reservar y cuidarla, con el respeto vamos a todo lado.